Personas pertenecientes a culturas diferentes entienden e interpretan los mismos conceptos de forma distinta. Costa Rica es un país pluriétnico, lo que significa que sus ciudadanos y ciudadanas pertenecen a distintas culturas y etnias. Los contenidos del MEP se han hecho de forma homogénea, esto ha dificultado mucho a los pueblos indígenas porque no entienden la cultura de la misma forma, pero por otro lado también ha propiciado que olviden su lengua materna y su cultura también. El proyecto Siguapaco nace como una iniciativa de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la UNED para poder llevar a cabo la formación de maestros. En el marco del proyecto se creó la carrera Ciencias de la Educación Básica en primero y segundo ciclos con énfasis en lengua y cultura cabécar y lo que hace es adaptar los contenidos del MEP más acorde con su lengua y su cultura. Se han formado dos generaciones de maestros que actualmente están trabajando en las escuelas primarias del territorio indígena de Chiripú. De manera paralela, la sede del Atlántico ha creado cursos de lengua y cultura cabécar en el sistema de estudios generales. Además hay un proyecto de TCU que se desarrolla en el territorio indígena cabécar, del que han surgido también algunos materiales como el diccionario de cabécar y otros materiales didácticos para el territorio indígena. El proyecto Siguapacó terminó en 2019, pero pese a que ya terminó han quedado muchas cosas pendientes por hacer y cosas además que se pueden mejorar. El proyecto que estoy desarrollando lo que busca es recopilar precisamente todas estas, las fortalezas, las debilidades y todo el trabajo que quedó pendiente y todo el que además se hizo para poder crear un modelo para aplicarse en otros territorios indígenas. Y así poder hacer más accesible la educación a los niños y niñas indígenas de otros territorios.